Hola Estorrellitas, ¿cómo están? Hoy vamos a pasar un día esposados con Pico Acá están los esposos Y las esposas son de juguete, de plástico Exacto Ya me traigo No sé qué dijo, pero miente Bueno, el del brazo Bueno, el del brazo ¿Y esa mano? ¿Y esa mano? Bueno, escúchame la mano ¿Cuál mano quieres que te sienta? No, tampoco tengo brazos Yo tampoco tengo brazos Ok ¿Y cuál no? No tanto Ahí no ¿No te salen? No, sí, sí A ver, ya, ya, ya No te aprieta, ¿verdad? A ver Pico No Vamos a pasarle la mano derecha a Pico A él sí con ganas Dos mil años más tarde No, no, no me sale ¡Listo! Ahora sí me sale Elisados por un día Bueno, vamos para arriba Ay Ay Ayúda Me están matando Por favor Llamen a la policía Me están matando Es horrible Alguien por favor Quiere pensar en los niños No lo sé No lo sé Rick Parece falso Bueno, les ordenamos En la habitación Para que ¿Les ordenamos? Eso sí Está muy chévere Les pusimos Unas tareas Unas tareas Para que tengan algo que hacer Estos dos niños Que están esposados Pero no quiero mi cama Como muy bien Tengo ganas De pegar Te voy a robar Te voy a robar Te voy a robar Te voy a robar Se roba Se roba Este chingo Que se armen Los pinches chingadasas Bueno, entonces Dejémonos Solitos Vamos Bye Bye No se baja No, no, no No, no Para mí Ey, les tenemos Una sorpresa Entonces se tienen que quedar ¿Te rompí el codo? Sí Subimos cualquier cosa A ver Ay Ay Te rompí el codo Cállate Ay No, porque si no se llega No, porque si no se llega No, me pido Quítate Eh Quítate No lo hago Lo tienes que hacer ¡No, no! ¡Lo tienes que hacer! ¿Te morías? ¡Eres un monstruo! Quédate quieto No te dije en el bot Se murió en el bot Mi mano, espérate Mi mano ¿Se moría? No, no, no Espérate Pico No, ya No voy Quédate Oh, what the fuck Oh, what the fuck Oh, my God Oh, my God This is incredible What the fuck Organicemos la cama Vamos a organizar la cama ¿Qué te quedaste pensando? No, no No, no Quédate quieto ¡Quédate quieto! Quédate quieto Quédate quieto Pero tú no me llegas a cenar Entonces no voy a cenar Porque tú estás organizando los zapatos Porque tú no No lo hagas ¿Qué te quedaste? ¿Qué te quedaste? Es un seso Es una foto No, porque es un novia Ya, güey Ya, güey Ya, güey Por favor, idiota Pinche güero No me cae más mal No, ya Pico Ya, quédate quieto Ayuda Ya no puedo con este niño Me dijiste que Que me quede quieto Estoy feliz de veras Vente otra vez Ya hicimos todas las tareas Ay Hola, ya hicimos todas las tareas Cállate Ya Ya terminamos Todas las tareas Todas las tareas Pico Pico Desordenemos todo el cuarto Sí Sí No Sí Sí Ya Yo no quiero No, yo No, yo No 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 puedes No puedes Me voy a seguir ¿Se moría? ¿Qué es eso? ¡Musita! ¡Musita! ¡No! ¡Es mostaza! ¡Es mostaza! ¡Es mostaza! ¡No quiero mostaza! ¡No quiero mostaza! ¡No quiero mostaza! ¡No quiero mostaza! ¡Mustaza no! ¡Es lo peor del mundo! ¡Todo el mundo! ¡No! ¡Mustaza no! ¡Mustaza no! ¡Mustaza no! Bueno, oigan Cámaras Les tenemos una sorpresa ¡Mustaza no! ¡Mustaza no! Les tenemos algo Para que se sienten juntos ahí ¡Ah! ¡Pero atiéndala bien! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Ya la atendió! ¡Nada! ¿Tú también la tienes que atender? ¡No! Es que aparte Está que me jala Y no hace nada Ni siquiera ayuda Sí, Pico Ayúdala ¡Y le faltaron unos zapatos! ¿Dónde? ¡No! Ya no hay más cajones Ya no hay más cajones ¡No! ¡Ah! Bueno ¿Qué es eso? ¡Mustaza no! ¿Qué es mostaza? Les tengo una sorpresa ¿No son como Rubí? Cámaras les tengo una sorpresa ¡Nusita! ¿Sí ve? ¿Sí ve que la dije que era Nusita? ¡Pinche güero! ¡Ese es que mostaza! ¡Pinche güero! ¡No! ¿Y la cuchara? No se ¡No se! ¡No se! ¡Búe! ¿Qué? ¡Búe! ¡Búe! ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno Sí hicieron las actividades muy bien En eso cumplieron ¡No puedo! Bastante bien Oigan Están esposados Uno Se murió y quedó lleno de chocolate ¡No! ¿Qué? ¡Guau! Él no se murió Él quiere que tú le des un beso y lo despiertes ¡No! ¡Guau! 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 ¡Ay! ¡Ayuda a mi mamá! ¡Pasito! 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 ¡No, Pico! ¡Pasito! 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 ¿Uno los dos楚 para tomar asiento? Sí, por favor Uno, dos, tres Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin veros Solo es tentación Le dijo Que está muy loco Pero le voy a conquistar tu familia Que no nos digan Va a ser tuya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video